La Roja no está dispuesta a quedarse callada cuando tiene que pronunciarse sobre su ex La Roja, Belén Alvarado, arremete en contra del padre de su hijo menor y hasta de su esposa. Si espera que Eder le ayude después, no creo que nunca le ayude en nada de eso, porque siempre es bajo. ¿Tú no lo ves a Eder preparándole la comida a los niños, dándole... No lo veo, no, no lo veo, porque en lo poco que puedo conocerlo a Eder, sé que es un hombre él de llevar el dinero a su casa, pero no de ayudar en la tetita, de cambiar, él es muy cómodo, hay que decir lo que es, aunque me mate, él es un hombre cómodo, que le gusta que le hagan todo. Eder siempre ha soñado con una mujer que la atienda como un rey, que le para de aquí a unos 10 hijos, que la mujer no trabaja y si trabaja, trabaja en su casa, y nada, pues él está contento, yo lo veo feliz, él buscó su media naranja, alguien que lo aguante, la manera de ser, porque es un hombre muy difícil, y nada, pues es lo que también la señora buscó, tener hijos, estar en la casita, criando, cosa que muchas mujeres no compartimos, a lo menos yo, si tú me preguntas a mí como mujer, a mí me gusta trabajar, me gusta, me gusta como que ser independiente. Yo no he visto el video, pero sé que es como un video comedia, no sé si pasa en la vida real, tampoco me interesa, pero si me están pidiendo una opinión que le voy a dar, nada, pues yo pienso que a ella también le gusta eso, ya, le gusta el ambiente de hogar, el ambiente de la cocina, que la olla, que el niño le llora, que el otro niño le coge por aquí la bata, es la vida que ella eligió, la vida con la que ella es feliz, entonces, nada, adelante, que siga teniendo muchos hijos más, y... ¿Pero por qué haces entre comillas, tú crees que ella no es feliz ahí? O sea, yo veo, yo pienso que los ojos reflejan mucho el alma de las personas, y he podido ver sus ojos, y a veces los veo llenos de tristeza. No le deseo el mal, te cuento, a estos tiempos de mi etapa de vida, no es que la odio ni nada, tampoco, ñañita. No guardas rencor por lo que te... No, les cuento algo, al principio sí tenía como coraje, pero ahora yo a la señora le agradezco de corazón de haberme quitado un peso de encima, porque hubiese sido yo la que hubiera estado gorda, y en la de hijos, y en casa. Y ahora no es mi caso, soy una mujer independiente, soy una mujer que me encanta el gimnasio, soy una mujer multifacética. Cintia Naveda, de Boca en Boca.